El invierno me consume y las plantas ya no asumen su malestar Golpean de a poco con su mirada descolorida Y se entregan al hielo, el frío que dolió Pero aquellos no entienden de mensajes remotos Que están más allá del linaje del color blanco Fuegos atados, aprisionados por el helado piso o suelo Exégesis que se plantaron con raíces que aún consumen alimentos Y su agua abundante, los pies con frío Se abrigaron y avanzan con templos transitorios Con dedos de soldados anónimos casi caídos sin ánimos Con techos de pensamientos distraídos Alimañas heridos se cansan y quedan en el camino Repletos de calor pálido Kilómetros con tácticas similares Llegan a la urbe, llegan a las penurias de los montes Que se mantienen regios y muestran la impávides De la adaptación que algunos distantes no logran tener El eburneo que en el calor extremo no resiste Manifestación de los vientos ya existe Con camuflaje inverso, malentendimiento de los regios de ayer Se ríen los árboles que están más que estáticos Y no necesitaron temblar Agrupados como grandes clan Como mafias no les importa dejar en infima Congelación O en infinita como el polo sur Lágrimas de perros demasiado sinceros Se encuentra solo y se da cuenta que tiene que buscar el sol O un pueblo O ciudades que no estén demasiado lejos Pero sus articulaciones no tienen chacas y reflejos Son movimientos automatas Que reaccionan con estímulos eléctricos Discretos placeres que se leen en libros de textos En realismo casi no tiene validez Son lecciones del mundo que no se descubre Al cien por cien